¿Qué es el proceso correcto para obtener imágenes de buena calidad con productos de la marca CULSER ACFA? Primero una buena mezcla de nuestros líquidos. Es muy recomendable contar con vasos y que cada vaso tenga marcado el vaso, la tapa y nuestro vaso medidor del mismo color de líquido que vamos a usar. En este caso tendremos que poner aquí revelador, tanto en el vaso como en la tapa y de esa manera evitamos que nuestros líquidos se contaminen. Vamos a repetir el proceso tanto para el revelador como para el fijador y el agua. A continuación hablaremos de cuál es la correcta proporción y cómo obtener los mejores resultados. CULSER recomienda tener una parte de líquido por 4.5 de agua. Tomamos nuestro líquido revelador, en nuestro vaso graduado ponemos 20 mililitros de revelador y 90 mililitros de agua. De esa forma tenemos la proporción adecuada. Y repetimos el procedimiento para el fijador. Es importante también siempre cerrar nuestros contenedores para que no se oxiden. Es muy recomendable utilizar agua bidestilada o agua baja en sales, ya que el agua convencional puede tener alta cantidad de sales. Otra cosa importante por mencionar es que en ningún momento yo cambié, intercambié o mezclé las tapas, los vasos o los líquidos. Debemos mantener siempre el líquido con su recipiente cerrado en un espacio fresco y separados el revelador del fijador. Los líquidos fijadores y reveladores se oxidan, un líquido recién abierto antes de ser oxidado es 30% más lento que un líquido oxidado. Por eso recomiendo hacer esta mezcla el viernes por la tarde, para que el lunes por la mañana tengas tus líquidos con la óptima oxidación. Recordemos que la proporción adecuada es un tanto de líquido por 4.5 tantos de agua. Ahora vamos a ejemplificar fuera de la caja, como sería el proceso adentro. Siempre es recomendable tener un dispositivo que te marque tiempo en segundos. Nosotros recomendamos para la temperatura y la presión atmosférica de la Ciudad de México, el tiempo de revelado es de 30 segundos cuando el líquido está preoxidado. Tomamos el líquido, lo metemos a la solución, lo movemos 10 segundos para evitar burbujas y contamos nuestro tiempo de 30 segundos. Una vez que pasó nuestro tiempo de 30 segundos, vamos a lavar nuestra radiografía en agua, también agitándolo vigorosamente para evitar o eliminar burbujas, y lo introducimos al fijador, siempre verificando que la radiografía esté perfectamente cubierta con líquido. El tiempo de fijador siempre es de 2 minutos. Una vez que pasaron los 30 segundos de revelado, los 2 minutos de fijado, lavamos nuevamente nuestra radiografía y obtenemos un resultado óptimo. Hemos expuesto nuestra radiografía Dentus eSpeed a .40 segundos, siguiendo los estándares ISO. Es importante no modificar los tiempos de exposición de la película, ni los tiempos dictados por el fabricante de los rayos X. Las sales de las radiografías son muy reactivas, por lo tanto, recomendamos utilizar siempre ganchos de acero inoxidable que no estén oxidados. Para desechar nuestros líquidos, es importante seguir las regulaciones sanitarias vigentes. Debemos echar los líquidos usados a un contenedor cerrado y que una empresa especializada los recolecte. Los líquidos se deben de cambiar reveladores cada semana y los líquidos fijadores cada 200 radiografías. Por lo tanto, debemos de cambiar los líquidos siempre juntos, revelado y fijador, ya sea cada semana o cada 200 radiografías, lo que ocurra primero. Gracias por ver este video. Espero que les haya sido de utilidad. Por favor, síganos en nuestra página de Kulser. Si tienen alguna duda, déjenos abajo. Si les gustó, denos like y compártanos.